Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. De repente usted estará de acuerdo conmigo en que la celulitis o esa famosa piel de naranja es el dolor de cabeza de muchas. Y la verdad es que también quitarla es bastante difícil a veces. Se aloja en las piernas, en las caderas y en otras zonas del cuerpo. Bueno, ¿sabía usted que hay recomendaciones nutricionales que podrían ayudarle a prevenir o que surja más celulitis o detener el avance de esta? Arica López está con nosotros para ayudarnos en este tema que yo estoy seguro a todos nos interesa. Muchísimas gracias. Mucho de no verte. Ay, pero aquí estamos. ¿Verdad? ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí chineando mano un poquito. ¿Qué sucedió? Si se puede saber. Me esguincé haciendo ejercicio. Pero bueno, ahí vamos, recuperándonos. Recuperándonos y pronta recuperación. Gracias. Arica, el tema de la celulitis, yo dije dolor de cabeza de muchas, pero quiero saber si también es un tema que puede afectar a los caballeros. Sí, sí afecta a los caballeros también. Más o menos un 10% de los hombres va a tener también celulitis, pero en el caso de las mujeres somos 8 o 9 de cada 10 mujeres que vamos a tener celulitis. Entonces vemos que es un problema en nosotros un poco más severo y esto se debe a varias razones. Lo primero es que la forma en la que se estructura o se redistribuye la grasa en el tejido conectivo en la mujer es muy diferente que en el hombre. Y también hay un tema de cambios hormonales, porque nosotros las mujeres tenemos dos hormonas sexuales, que son la progesterona y los estrógenos, que van a tener participación en que tengamos mayor probabilidad de tener celulitis. Por ejemplo, en el caso de la progesterona, nos incrementa la probabilidad de acumular más contenido de grasa en nuestro cuerpo y en el caso de los estrógenos nos incrementa el riesgo de tener retención de líquido. Entonces, debido a estas dos razones, pues generalmente las mujeres por eso somos más propensas a tenerlo. ¿La acidez y celulitis es lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas distintas? Estamos hablando de cosas distintas, pero las mujeres podríamos tener ambas condiciones. En el caso de celulitis nos vamos a referir a una alteración de la superficie de la piel y esta alteración se da porque hay una afectación del tejido conectivo y esto se ve que hay un incremento en el porcentaje de grasa corporal y esto lleva a que la persona característicamente tenga mayor retención de líquido, de grasa y también de toxinas que se acumulan debajo de la piel y van formando una serie de cicatrices. Estas cicatrices es lo que conocemos como la piel de naranja, ¿verdad? Porque se hacen como estas olas o son como unos nódulos y es lo que no nos gusta en apariencia. En cambio, la celulitis es una pérdida en la producción de elastina y de colágeno. Y, como repito, ambas cosas pueden presentarse en una mujer. Aprovecho mucho para preguntarte si esto tiene una relación proporcionalmente directa con el peso porque uno a veces nota que hay personas con sobrepeso sin celulitis y personas que tienen bajo peso con celulitis. ¿Qué explicación hay? Esta es una pregunta importantísima porque la celulitis es independiente del peso y de la edad de la mujer o del hombre, ¿verdad? Es independiente. A ver, lo que más participa es un factor genético. De hecho, la genética predispone incluso la severidad y el lugar en donde nos va a salir celulitis. Por ejemplo, las piernas, los glúteos, los brazos. Y también hay un tema de cambio hormonal, como ya lo vimos. Entonces, independientemente del peso, veamos qué importancia tiene la genética. En la calle podemos ver una mujer que tiene sobrepeso o obesidad que no tiene celulitis. O podemos ver a una mujer que tiene un normo peso o bajo peso incluso y tiene celulitis. O una mujer que se cuida muchísimo, come bien, duerme bien, hace ejercicio y aún así tiene celulitis, ¿verdad? Entonces, eso se debe a la genética y a la forma en que se redistribuye la grasa en el tejido conectivo, ¿verdad? Genética haciendo trampa. ¡Ay, sí! Y no nos vamos a liberar de eso. Bueno, pero a pesar de eso, quisiera saber si estas recomendaciones que vos nos traes, a pesar de que hay una genética jugando un poquito tramposo, estas recomendaciones también van a ayudar. Totalmente. Algo importantísimo es que la alimentación es un aliado en esta y en muchas otras afecciones. A ver, ningún alimento por sí solo nos va a generar celulitis y ningún alimento por sí solo nos la va a curar o a prevenir. Lo que sí va a hacer es atenuarla y a mejorar muchísimo la apariencia de la piel, que eso es importantísimo para todas porque esto es un tema también mucho de aceptación, ¿verdad? Porque para la mujer es un tema emocional un poco complicado, porque hay mujeres que tienen una severidad un poco más alta y también hay zonas un poquito más incómodas de tenerla, ¿verdad? Incluso hay mujeres que hasta les duele un poco porque ya la severidad de los hoyitos es un poco más profunda e incluso duele. Entonces, la alimentación viene a ser un gran aliado en estos casos. Arica, vamos de una vez, porque la primera recomendación nutricional que usted nos hace es busque alimentos que regulen sus hormonas. Así es. ¿Cuáles son? Como ya mencionamos, la celulitis tiene una gran relación con cambios hormonales de estrógenos y de progesterona. Cuando vemos que hay un hiperestrogenismo, vamos a ver que la persona tiene mayores probabilidades de tener celulitis. Entonces, hay alimentos como por ejemplo el brócoli, el rábano o la coliflor que tienen sustancias bioactivas que nos ayudan a regular estas hormonas. Por ejemplo, en el caso del brócoli, tenemos una sustancia bioactiva que se llama sulfurofano y este nos ayuda a poder disminuir la cantidad de tejido conectivo irregular. Porque recordemos que cuando la grasa se acumula en las mujeres, es un tejido irregular el que vemos, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a disminuir el efecto que tienen algunos metabolistas que tienen acción estrogénica. Entonces, es importante que consumamos brócoli o coliflor o rábano en nuestras comidas. Que podemos hacerlo en una ensalada, podemos hacerlo cocido. Incluso, si quieren buscar en mi perfil de Instagram, ahí hay una receta de un batido que es de fresas y de brócoli. Que da delicioso, es otra forma diferente. Sí, porque a veces ya cuando uno lo tiene incorporado en la dieta, por cierto tiempo ya el brócoli... Cansa. Sí, cansa un poco, ¿verdad? Se lo toca a uno así en buen tico, ¿verdad? Exactamente. Bueno, está bonito ver esa recomendación suya con fresa. Eso entonces regula nuestras hormonas. Así es, sí. Esas regulan así también como la linaza, que yo sé que a todas en la casa les fascina la linaza, porque ella tiene lignanos y los lignanos es un antioxidante importantísimo que nos ayuda a regular también el nivel de estrógenos. Entonces, vemos que estos alimentos podrían ser aliados en la alimentación saludable. Muy bien. La segunda recomendación es consuma alimentos antiinflamatorios. Así es, sí. ¿Cuáles son alimentos antiinflamatorios? A ver, la alimentación antiinflamatoria es aquella que nos provea de oligoelementos que son vitaminas, minerales, también omega-3 y también alimentos que sean muy ricos en fibra. Porque vamos a ver, generalmente, recordemos que uno de los factores que más empeora la celulitis es el incremento de grasa. ¿Y qué alimentos nos generan este incremento de grasa? Bueno, estos que están acá, ¿verdad?, que son alimentos que son ricos en azúcares, en harinas refinadas, incluso un poco de sodio por ahí. Entonces, esto lleva a que la persona tenga un incremento en su consumo calórico y esto a su vez lleva a que haya una inflamación sistémica. Y esta inflamación sistémica lleva a que desarrollemos un poco más de grasa a nivel corporal y también de grasa visceral. Y esto, evidentemente, nos hace más propensas al desarrollo de celulitis. Entonces, tenemos que llevar una alimentación antiinflamatoria, es decir, que nos ayuda a combatir este daño oxidativo, esta inflamación que tenemos en el cuerpo, que podría derivarnos en una insulina elevada o tener obesidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, alimentos que son ricos en zinc, que el zinc es un mineral importantísimo, como lo es las semillitas de calabaza y el ajonjolí. También el zinc es muy rico en las ostras, entonces, si tenemos la posibilidad de incluirlas en la alimentación sería importantísimo, porque esto lo que ayuda es a incrementarnos la producción de colágeno y de elastina, que son dos proteínas que se encuentran en el tejido conectivo. Entonces, eso es importante. También la vitamina E, que es un maravilloso antioxidante que está presente en el girasol, en el aceite de oliva, en las almendras, y eso nos va a reducir el daño que podamos tener en el tejido conectivo. Y también tenemos un mineral importantísimo que es el silicio. Este es un mineral que está muy abundante en el tejido conectivo y que nos va a ayudar a reducir la producción o la generación de fibroblastos, que son estos hoyitos que se nos hacen, ¿verdad? O sea, cuando uno se aprieta la pielcita y que ve la famosa piel de naranja, es como una serie de hoyitos. El silicio es importantísimo y tenemos, por ejemplo, silicio en la zanahoria, en el pepino, en la avena integral, en el arroz integral, en las uvas. Entonces, estos alimentos es importante que en un conjunto vayamos anotándolos para incorporarlos en la alimentación saludable y así entonces nos ayuda a prevenir esta fastidiosa celulita. Bastante claro. Recuerde que si tiene alguna consulta, este es el momento para que se la haga llegar a Arica. Hablabas de aceite de oliva y yo creo que todo esto está muy rico, las semillas de girasol, de calabaza, la jonjolí, las almendras. Pero ¿cuánto? Porque a veces el exceso más bien podría jugarnos una mala pasada. Claro, pero el exceso calórico, ¿verdad? Recordemos que nosotros podemos aumentar nuestro consumo calórico por alimentos saludables y alimentos que no son saludables. No van a ser las mismas calidad de calorías. Claro, la calidad es maravillosa, pero igual nos pasamos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy perdiendo grasa corporal, el pasarme de calorías aún así vengan de alimentos sanos no me va a permitir tampoco la pérdida de grasa, ¿verdad? Y en estos casos, pues queremos promover esa pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. Entonces, ¿cuánto? Pues bueno, eso ya va a ser una cantidad que con nuestra nutricionista en la consulta podemos llegar, ¿verdad? Cuando nos hace nuestro análisis de medidas y nos sacan el requerimiento calórico, ahí ella nos va a indicar cuántos carbohidratos, proteínas y grasas, en este caso, nos corresponden en el día. Muy bien. El tercer consejo que Arica les da y nos da es reduzca el consumo de sodio. Así es. En aquel platito que está al borde allá de la mesa, ya Arica nos explicaba un poquito, porque hay papitas tostadas, porque a veces uno dice el sodio, bueno, ahí está. Sí, totalmente, incluso la gente no pensaría que las cosas dulces, empaquetadas, alimentos procesados, ultraprocesados, tienen sodio también y altísima cantidad. A ver, es importante mencionar acá nuevamente, el sodio no causa celulitis, el sodio empeora la celulitis y la apariencia de nuestra piel. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque nos incrementa la retención de líquido, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos mejorar la apariencia de la piel, tenemos que reducir el consumo de enlatados, de embutidos, que son sumamente ricos en sodio. También estas sopitas deshidratadas, ¿verdad?, que muchos llevan al trabajo por facilidad, pero bueno, son altísimos. De hecho, pueden tener casi la totalidad del contenido de sodio del día. Que a veces son unas albatandas, pero si usted les ve la tabla, vienen cargadas. Que por cierto, Jorge Flores me está diciendo aquí en el audífono algo que también me parece muy común y son las bebidas que ahora, por ejemplo, las gaseosas, que dicen cero, pero si uno los devuelve, dice cero azúcar y cero, pero trae sodio. Y dice ya, por dicha, tiene un stickercito que dice bebida alta en sodio, ¿verdad? Entonces, claro, aquí están las bebidas gaseosas que de hecho también, por ejemplo, bebidas deportivas, ¿verdad?, o bebidas energéticas también tienen mucho contenido de sodio. Sí, usted nos trajo este ejemplo de estas lonjitas de jamón. Sí. Sí, que entonces traen sodio. Totalmente. ¿Cuáles son? Porque a veces uno ve en el supermercado que, de pechuga de pavo, de una que tengamos que ver de todo lugar, ¿cuál es la que usted nos recomendaría? Sí, vamos a ver, podemos buscar pechuga de pavo, pero hay cosas importantes en la etiqueta nutricional que fijarse. Primero, que tenga pocos ingredientes. Segundo, que el primer ingrediente sea carne de pavo, ¿verdad?, porque muchas veces compramos un producto de estos y no son carne, ¿ok? Y también irnos a fijar a la etiqueta ya en los números que sea bajo en grasa, por ejemplo, que es importantísimo. ¿Cuánto sería bajo en grasa? Bajo de 5 gramos por porción, que eso es importante. De hecho, de esta que compré, que la busqué ayer, la porción son 4 rebanaditas. Y en 4 rebanaditas voy a tener una porción de proteína, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, cuando vamos al nutricionista, en la lista de intercambio nos dice siempre una rebanada. Entonces, si yo voy y compro esa, me quedo pensando que voy a obtener proteína de una rebanada. Pero en esa rebanada no estoy obteniendo la cantidad adecuada de proteína, pero sí de sodio y bastante. Entonces, tengo que controlar también el consumo de esos y, repito, buscar esos pequeños detalles. ¿Cuánto es bajo en sodio? Menos de 140 miligramos igual por porción. Entonces, si ustedes compraron una pechuga que decía 4 rebanaditas, entonces debería de ser que esas 4 rebanadas nos aporten menos de 140 miligramos de sodio. Ok, viene acá también, es que estoy leyendo consultas de los televidentes, pero mientras tanto, el cuarto consejo, hidrátese correctamente. Oh, sí. La hidratación es importantísima para mejorar el aspecto de nuestra piel. En este caso, obviamente, toma mayor relevancia. ¿Qué bebidas son aconsejables? Evidentemente, agua como primera opción. Podríamos también echarle manito a las infusiones herbales o frutales. Y también el agüita de pipa, ¿verdad? Que nos ayuda muchísimo a rehidratarnos incluso. Entonces, incluso si queremos, por ejemplo, un hidratante natural, podríamos tomar un litro de agua de pipa y agregarle una cucharadita de sal en un litro, ¿verdad? Y ya tener ahí un rehidratante natural. Bebidas que no deberíamos de considerar dentro de esta recomendación de hidratación son bebidas, por ejemplo, alcohólicas, ¿verdad? Que nos incrementan muchísimo el consumo calórico y esto nos va a llevar a incrementar el porcentaje de grasa. No tampoco los juguitos, ¿verdad? Porque son elevadísimos en azúcares y también además en sodio. No tampoco las gaseosas que ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos una buena hidratación, la apariencia de la piel va a ser totalmente buena. Y este consejo, además, ya con la producción de sodio, pues ya vamos a ver que hay una mejoría. Repito, esto no corrige, pero mejora montones. Ok. Y quinto consejo, adecuado consumo de proteína. Sí. ¿Cuáles nos recomiendas? ¿Qué tipo de proteína? Es importante mencionar que uno de los pilares para poder mejorar la apariencia de la piel en casos de celulitis es generar masa muscular. Porque recordemos que esta es una alteración de la superficie de la piel. Entonces, si yo genero masa muscular, voy a generar una cierta presión y eso mejora la apariencia de la piel. Entonces, la mayoría de mujeres no consume suficiente proteína y es importante que mencionemos las fuentes saludables. Por ejemplo, carnes magras que sean bajas en grasa como el pescado, el pollo, el huevo, yogur griego que no venga con azúcar ni que traiga carbohidratos. Y griego siempre es que tenga doble también roción de proteína. Entonces, en las etiquetas nutricionales, importante fijarnos que vaya a tener más de 14 gramos. Bueno, mínimo 14 gramos de proteína y ya le hacemos un yogur griego. Arica, usted hablaba antes al inicio de la entrevista acerca del colágeno como logrando una mejor elasticidad de piel. La gente que busca suplementarse con colágeno, que por cierto es un tema muy de moda ahorita, ¿es recomendable en este propósito de desaparecer celulitis? Sí, es recomendable. A ver, el colágeno lo encontramos en los alimentos. Recordemos que es una proteína que está dentro del tejido conectivo. Entonces, si yo consumo fuentes de colágeno a través de la alimentación, que por ejemplo es la gelatina en lámina, que la traje por acá para que puedan verla, que le podemos agregar un batido verde en la mañana, pueden agregarle una sopa, pueden agregarle una cremita en la cena y ya potenciar ese consumo de colágeno. También es importante mencionar que el suplemento puede ayudar, el suplemento nunca va a estar de más. Sin embargo, a través de los alimentos vamos a obtener lo que necesitamos, porque lo que se ha visto en los estudios es que el suplemento podría generarte una mejora a un lapso de seis meses de estarlo consumiendo. Entonces, como es un plazo tan amplio, pues la mayoría de mujeres no llegan hasta ahí, ¿verdad? Y como que dicen, bueno, al mes no vi resultados, entonces mejor lo dejo consumir. Pueden consumirlo, puede ser un aliado, pero también es importante que sepamos que el colágeno está en la gelatina común y corriente, sin sabor, que encontramos en el supermercado. También en el caldito de huesos, en el caldo de las patitas de pollo, ¿verdad? Y también en las pieles de los pescados, por ejemplo, en la piel de la sardina hay mucha cantidad de colágeno y también obviamente de una maravilla cantidad de omega 3. Así que, pues yo creo que esa sería una excelente recomendación, porque el colágeno sí es importante, porque de hecho, la pérdida de colágeno y de elastina tienen que ver también con un tema de genética y también tiene que ver con un tema de empeorar esta apariencia de la piel. Una consulta que te hace Vivi Sánchez ahorita dice, las personas con hipotiroidismo, ¿cuál es el consejo en este caso? Porque también hay cierta injerencia de algunos alimentos que más bien podrían hacerles daño, es lo que nos dice ella. Sí, vamos a ver, en hipotiroidismo de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune, nosotros hacemos alguna remoción de alimentos que atenúan un poco la autoinmunidad, ¿verdad? Me parece que tal vez ella puede tener un poco la duda con el brócoli, que siempre se ha mencionado que puede ser un alimento que se evite en estos casos, pero no. A ver, el brócoli se puede consumir cocido, en estos casos pueden ser unas tres veces a la semana y lo que va a tener de beneficio, que es este antioxidante que te mencioné al inicio, ¿verdad? El sulforofano, que nos ayuda muchísimo en la regulación hormonal, va a ser de más beneficio que de perjuicio. Así que pacientes con hipotiroidismo igual pueden llevar las recomendaciones nutricionales que estamos dando hoy. Ajustadas, obviamente, ya al abordaje que tenemos en terapia, ¿verdad? Ok, muy bien. Árica, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Muy bien, vean, los números de Árica, para que ustedes los anoten, aquí los tengo. 22-72-9455-8549-1481 y por si fuera poco, 87-14-9190. ¿En todos te encontramos, Árica? En todos ahí, y Boncita, que es mi asistente, las atiende perfectamente. Ok, muy bien. Y también Árica les ofrece esta página en Instagram, donde ella cuelga también estos consejos como el batido de brócoli con fresa. Y la página es arroba DRA, de doctora, Árica, guión bajo, nutricionista. Sí, yo creo que nada más para cerrar, si me permitís decirle a las mujeres que trabajan mucho en la aceptación, este es un tema que nos afecta a todos, independientemente del peso, independientemente de la edad, y no nos define como mujeres, así que bueno, se adelanta a tomar acciones, hacer ejercicio de fuerza y de alta intensidad, comer bien y hidratarnos bien y dormir bien. Me parece hermosísimo ese cierre, porque era necesario decirlo, no entrar en un estigma de que por qué hay celulitis, de repente, que a veces ocurre. Ocurre muchísimo. Pero la belleza no es estandarizada, todas son hermosas, independientemente de... Gracias, Árica. Muy amable. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.